La nieta más fashion de los Reyes Eméritos aterrizó en Marbella, que ya celebra su famosa gala Starlight de la mano de Sandra García San Juan. Victoria acudía en calidad de invitada estelar al concierto del músico italiano Ludovico Einaudi en el photocall. Victoria, con un vestido corto muy fiestero, saludaba al artista al que alabó en un fluido inglés. Es asombroso, siempre lo escucho en mis momentos de paz, es muy bonito así que felicidades, comentaba Victoria. Alessandro Lecchio, en cambio, se mostraba en total desacuerdo y así lo ha expresado sin dobleces. Sorprendente lo mal que habla en inglés, no lo habla bien, esta chica no tiene ni idea, sentenciaba Alessandro. En una de sus palómicas opiniones, hay que recordar que la hija de la infante y de Marichalar ha estudiado en un internado en inglés, y en un colegio también inglés, en la lujosa urbanización de la moraleja, con resultados escolares apurados durante sus primeras etapas escolares, y algún curso repetido. La joven inició una carrera que todavía no ha concluido, debido a sus numerosos compromisos profesionales. No es lo mismo aprender un idioma desde pequeñito que luego cuando eres mayor, que nunca tendrás una buena pronunciación. Ha intentado defender Ana Rosa Quintana. Dime qué piensas en comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo...